En diálogo con Enlace Noticias, el secretario de Educación, Óscar Jaramillo, entregó detalles del proyecto que cursa en el Consejo de Barranca Bermeja. En estos momentos nosotros consideramos que sí se debe haber una modificación. Inicialmente, cuando planteamos el proyecto de acuerdo, llevábamos unos recursos por valor de 5 mil millones de pesos para la alimentación escolar. Efectivamente, nosotros conseguimos recursos por otro lado porque ya vimos que el Consejo Municipal se iba a demorar mucho en la aprobación. Entonces, buscamos recursos del orden nacional a través de incentivos a la producción del Gobierno Nacional, Ministerio de Educación y el Ministerio de Minas. Y con eso logramos cubrir lo que era la necesidad de alimentación escolar. En este momento nosotros ya presentamos una modificación al proyecto de acuerdo en el cual estamos trasladando los recursos que no íbamos a necesitar en estos momentos para alimentación y los pasamos a transporte escolar. El funcionario aseguró que la consecución de recursos se debe a que los tiempos no coinciden entre el regreso a clase y la aprobación del proyecto. Nosotros presentamos el proyecto de acuerdo desde el día 5 de junio. Son 34 días del calendario del Consejo Municipal que hubieran permitido hacer el debate. Pero como nos dimos cuenta que se iba a demorar mucho esta parte, por eso fue que nos fuimos a buscar otros recursos. De no hacerlo, en estos momentos tendríamos un grave problema con el tema de la alimentación escolar. Pero en estos momentos sí tenemos un grave problema y es el que no tenemos todavía el transporte escolar porque los recursos están en el proyecto de acuerdo 008. El secretario de Educación añadió que a una reunión que se realizó en el Consejo Municipal sobre el debate del acuerdo 008, no fue invitado por esta corporación edilicia. ¡Suscríbete al canal!